hola amigos bienvenidos a la cocina de Onomar que en esta ocasión les voy a enseñar a preparar unos ricos jalapeños poppers a los tres quesos entonces para lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro jalapeño esto lo vamos a hacer de esta forma muy sencillo es no tiene nada de laborioso van a comprar unos jalapeños los grandes verdad entonces vamos a abrirlos así en cuadrito primero aquí sin llegar hasta la hasta acá hasta el final entonces vamos a abrir como una ventanita porque lo esto lo vamos a rellenar entonces mira se destapa aquí y vamos a limpiar todo lo que está aquí las venas y las semillas se las vamos a quitar esto lo vamos a hacer con todo esto es todo lo que le tienen que quitar en las semillas y las venas si no les van a salir fuego vean nada más ahora lo que vamos a hacer es rellenarlos entonces vamos a agarrar un pedacito de este queso doble crema este puede ser del que ustedes quieran le vamos a untar aquí al chile y se lo vamos a untar posterior a eso le vamos a poner el siguiente queso que en este caso es el queso oaxaca y por último este el queso cual el manchego vean ya están armados ahora nomás vamos a sazonar con un poco de sal 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 al gusto ajo en polvo al gusto también y un poco de pimienta negra molida entonces ahí está ahora sí vamos a terminar de tapar los estos muchachitos que están pero ya listos para irse al horno vamos vamos y vamos ya a meterlos bueno pues esto ya está vean nada más qué ricura vean qué sabrosura el último toque va a ser ponerle un poquito de cilantro aquí vean ya ha quedado este jalapeño poppers tres quesos vamos a probarlo a ver qué tal miren qué ricura ay quedó bien rico vamos a darle otro porque está bien sabroso esto mmm quedó muy rico y la verdad es que se los recomiendo bastante espero que les haya gustado la receta por favor suscríbase al canal la cocina de don omar hasta la próxima amigos vamos a ver vénganse vénganse mmm 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 muy mmm 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 pero a ver que era muy buena se lo recomiendo vean nada más que cosas que cosas tan ricas hasta la próxima